Desde el 1 de diciembre se encuentra vigente un plan especial de pago de deudas tributarias que prevé una quita del 80% en los intereses por pago de contado y de allí va disminuyendo al 70, 60, 40, 20 y nada, según la forma sea el 50% de contado y en 3 cuotas, o en 6 cuotas, 12 cuotas y hasta 18 cuotas. La vigencia de este plan es desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero en una primera instancia y la ordenanza autoriza a que se pueda realizar una prórroga por única vez de 90 días más. ¿Y cómo se viene dando hasta el momento? Hasta el momento se viene acercando mucha gente al municipio y poniéndose al día. Es una herramienta muy importante. Siempre lo mejor es estar al día, pero hay gente que no puede hacerlo de manera habitual, entonces es una herramienta muy importante en tiempos de crisis para que la gente pueda ponerse al día con su municipio. ¿Son muchos los deudores? Bueno, no tenemos cuantificado como cantidad de deudores, así en este momento para decirle que cantidad es, pero ya no es tanto, atento a que hubo otros planes recientes, pero la recaudación fue importante durante el primer mes de vigencia y lo continúa siendo durante el mes de enero. ¿Son cumplidores entonces los contribuyentes? En términos generales podríamos decir que sí, es decir, esta herramienta vino desde el año 2012, después fue otra en el año 2015, y a fines de 2015 también, y este es el último plan que se instrumenta, y ha sido una herramienta importante para que la gente regularice su situación. En términos generales, el contribuyente de Carlos Paz es muy cumplidor, de hecho dos tercios de la recaudación corresponde a lo que abonan los vecinos y un tercio a otros recursos como coparticipación. ¿Los medios de pago? Bueno, los medios de pago lo puede hacer con diversas tarjetas y puede hacerlo a través de la web del municipio también, o acercarse a las cajas municipales. Tiene que acercarse, digamos, al departamento de planes de pago para constituir el plan, y después lo puede abonar a través de las cajas o con tarjeta de crédito. Sí, ya se encuentra vigente el decreto que fija los vencimientos de las tasas municipales. Bueno, la tasa por servicio a la propiedad, el vencimiento es el 8 de febrero. Después tenemos automotores, la contribución sobre automotores que es el 11 de febrero, y de allí en mayo es el contado anual. De allí en mayo en la web del municipio va a encontrar los distintos vencimientos de las cuotas. Conservamos la quita del 30% para la tasa por servicio a la propiedad, para aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de 2018 estaban al día, o tenían un plan de pago vigente y estaba al día. Y la novedad es que también se ha llevado un beneficio a los titulares de automotores que tienen por pago de contado un 20% de descuento.